Se realizó un acto cívico en homenaje al comandante Rafael Morán Valverde, gestor de la celebración del Día de la Armada, al ser el principal protagonista del combate naval de Jambelí. Con este acto cívico, la Armada del Ecuador rindió honores a la memoria del comandante Rafael Morán Valverde, quien en julio de 1941 escribió una de las hazañas más importantes de la historia libertaria del Ecuador, cuando al mando del cañonero Calderón se enfrentó a dos cruceros de guerra peruanos quienes con alevosía quisieron bloquear el Golfo de Guayaquil en el denominado combate de Jambelí. Precisamente hacer una reflexión de lo que hoy, a los 72 años del combate naval de Jambelí, la Marina ha producido y sigue provocando como parte integrante esencial de este país. Ustedes saben que nosotros tenemos una gran responsabilidad frente a nuestro pueblo y es precisamente ejercer soberanía y un perfecto control del mar. Tras la firma de la paz con el Perú y al no existir probabilidad de un conflicto bélico, el Ejecutivo firmó el Decreto 1087, el mismo que por medio del Ministerio de Defensa se entrega la responsabilidad de la seguridad marítima y lucha contra el crimen organizado en alta mar a la Armada del Ecuador. Tenemos tareas muy puntuales que cumplir, como son la neutralización de todas las actividades ilícitas del mar, el narcotráfico, el tema del contrabando del combustible, el tema del contrabando de armas, el tema de migrantes, en fin. Pero aparte de ello seguimos haciendo muchas cosas interesantes que son el apoyo al desarrollo en la investigación científica. En la ceremonia autoridades civiles y militares colocaron ofrendas florales frente al busto de Morán Valverde, ubicado en el Parque de la Armada, en la zona naval. De tal manera que para mí por lo menos es un honor haber compartido con el pueblo de Esmeraldas esta tarde, porque también es motivo de llamar a la reflexión de que la Armada siempre estará presente en donde esté el mar. Tras la salida del pabellón nacional y de las diferentes delegaciones, se dio por culminado este acto conmemoratorio.